Pronto completaremos la operación. Iniciando salto superlumínico hacia el sistema Krimsika. Salto completado. Coordenadas de misión ingresadas. Lanzamiento iniciado. El destino de todos los niños de la humanidad está en sus manos. No los dejen caer. Enviando arma de apoyo. Lanzamiento. Lanzamiento. Cargatón vacío. Ha servido bien a la democracia. La extracción te espera. ¡Eso se llama democracia! Cargatón vacío. ¡Sírvanse una taza de libertad! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Pruva un poco de democracia! 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 Enviando sentinela. Tiempo estimado. Un minuto treinta segundos. Tiempo estimado. Un minuto. Tiempo estimado. Treinta segundos. Tiempo estimado. Treinta segundos. Tiempo estimado. Veinte segundos. Tiempo estimado. Diez segundos. ¡Mélicano 1 acercándose a recolección! ¡Mélicano 1 aterrizaje en curso! Extracción completa, Pelicano 1 iniciando ascenso. Hoy nos has ayudado a subir un escalón más de largo camino hacia la libertad. ¡Mélicano 2 acercándose a recolección! Abre el Gracias por ver el video.